aquí vamos a cruzar la frontera de méxico y estados unidos por el túnel del chapo el túnel del chapo está frío sí ay dios como es todo diablo parece un robo ay dios aguantala yo veo claridad ya en el fondo llegando a la civilización wow que alivio guau a por ejemplo ahora que siente como que volví eso es un malo con nosotros a bañarse ahí claro que es ya no por aquí aquí está bueno no por aquí está bueno no por aquí está bueno no por aquí está bueno